Música Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación las cuentas en Twitter son arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba afera Maldonado número 15 Música Es tiempo de poner atención, vienen las breves con Larisa Mendoza Larisa, muy buenas noches ¿Qué tal Fernando? Buenas noches Adelante, te escuchamos México tendrá un histórico 2014 en inversión extranjera, dirigida al sector automotriz Un par de armadoras instalarán plantas con inversiones de mil millones de dólares Esto lo adelantó en días pasados el director general de ProMéxico, Francisco González ¿Será la alemana BMW y la surcoreana Hyundai? Esto lo reveló el periódico El Economista de México, citando fuentes del sector automotriz Aún no se sabe la ubicación de dichas plantas, pero estas inversiones contribuirán a que México recaude unos 3.500 millones de dólares de inversión extranjera, cifra superior a los 3.200 del año pasado Este anuncio llega tras las incursiones de Mazda, Honda y Toyota, que también han comenzado a manufacturar automóviles dentro de nuestras fronteras, aprovechando la recuperación de la economía estadounidense Destino a donde mandamos aproximadamente el 70% de los coches fabricados aquí en México Apple está a punto de hacer la adquisición más cuantiosa en su historia, toda vez que las pláticas para adquirir Beats Electronics, propiedad del conocido rapero norteamericano Dr. Dre y la compañía de moda en cuanto a audífonos se refiere, se encuentran muy avanzadas Todo indica que la operación se cerrará en 3.200 millones de dólares, con lo que la empresa de tecnología más valiosa del mundo podrá entrar de lleno al negocio de la música en línea, ya que Beats no solo hace auriculares o bocinas sino que también ofrece servicio similar al que ofrece al gigante del rubro Spotify Si Apple finalmente decide ir en contra de su política de hacer compras onerosas, la siguiente pregunta será ¿Acaso la música en streaming es el próximo gran negocio? Las tensiones políticas en Ucrania no han cesado, por el contrario, esta semana tuvieron un nuevo brote de incertidumbre luego de que las regiones de Donsk y Lugansk votaran a favor de declararse independientes del Estado ucraniano A inicios de esta misma semana, Donsk solicitó a autoridades rusas la anexión de este nuevo territorio a esa nación El actual gobierno de la emancipada Lugansk sufrió un atentado en su país del que sospechosamente se desconocen detalles pero que ciertamente incendiaron de nuevo las protestas de todo tipo en las calles Los mercados financieros de todo el mundo se han mantenido muy atentos al desarrollo del conflicto en el que podrían terminar involucrados Estados Unidos y la Unión Europea Finalmente, el próximo sábado 24 de mayo, el Atlético de Madrid y el Real Madrid ambos de la Liga Española de Fútbol trasladarán la gran rivalidad deportiva que divide la capital española a nivel europeo al disputar la final de la Champions League Ambas escuadras no solo se jugarán el orgullo, ya que quien logre el campeonato se llevará un premio de 10 millones y medio de euros mientras que el subcampeón 6 y medio millones Claro, todo ello sin olvidar que ambas escuadras han recaudado alrededor de 26 millones de euros al ir avanzando de ronda y sin contar con el dinero producto de la comercialización de los derechos El conjunto blanco busca su décima copa del máximo torneo europeo de clubes mientras que el Atlético, la primera Pues nada, que otro cineasta mexicano se suma a la lista cada vez más amplia de quienes son reconocidos por su trabajo en la industria de los Estados Unidos Se trata de Roberto Orsi, que ya había trabajado en las dos primeras entregas de Transformers y Monstruos contra Aliens, entre otras Ahora será finalmente el encargado de dirigir la tercera parte de la saga fantástica Star Trek Viaje a las Estrellas Esta versión ya había trascendido en la industria en las últimas semanas sino hasta que la revista Variety publicó el trascendido que tomó por sorpresa los estudios Paramount Pictures Lo dejo con el tráiler de Star Trek en la que antes ya había participado Orsi Mi nombre es Fernando Maldonado, gracias por su atención, muy buenas noches Esto podría ser el principio El principio de lo que? El principio de la guerra El principio de la guerra Voy a pedir permiso de ir a después Yo no puedo permitir que te haga esto Jim, no eres realmente ir a después de este tipo ¿Eres tú? Vamos a ir a comprar este hijo de la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!